Y a bailar con los cáncer Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachia Y porque tienes Las orejas como ya de mixtamal Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachia Y porque tienes Los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranja dulce, anima, chichón, anima, limón Chiquita que me va a sol en cambio con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido Amigo de los perros, la miedo por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachia Y porque tienes Las orejas como ya de mixtamal Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachia Por prieta y cucarachia Y porque tienes Los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranja dulce, anima, chichón, anima, limón Chiquita que me va a sol en café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido Amigo de los perros, la miedo por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranja dulce, anima, chichón, anima, limón Chiquita que me va a sol en café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido Amigo de los perros, la miedo por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Y nos vamos hasta San Jerónimo, compa Eso ¡Gracias!